Salpican con el sudor todas las noches a todas las mujeres que están en primera o segunda fila. El otro, ni te cuento lo que hace porque la revolea, la tira, la vuelve a poner adelante. Vuelven locos a una cantante porque son los que la bailan alrededor. Se ha comentado de uno, de uno, que ha tenido cierto romance de lo cual lo desmiento acá. Pero hay otro romance en puerta que yo lo sé y nadie lo sabe. Pero todo esto nos vamos a enterar acá en el casillero. Rodrigo Jaras, sí. Bravo, aplauso. Por favor, le estoy dando el pie para que saluda al otro. Para el casillero, salude, salude Gabriel. Gabriel, porque usted ya está nerviosa, ya está nerviosa. Estoy nerviosa. Son todos los chongos de cocodrilísima. Entonces, ¿por qué digo la señora tan nerviosa? Porque ve esos cuerpos y ya no le arranca ni con el nombre al pobre Gabriel. Y cómo bailan, no, no, impresionante. Cómo bailan, no, me enamoro de su baile. ¿Sabes lo que pasó antes de empezar la nota? No me mandes al frente. Te pusiste tan nerviosa que Gabriel y Rodrigo dijeron, vamos a entregarle un presente porque algo se te perdió en el camino. Por favor, ¿le podés dar a ella? Aparte, lo quiero ver, lo quiero ver. Porque vos estabas tan loca, estabas tan loca que te pasó eso. A ver, ¿qué te trajeron? Las uñas. Andás a ver qué hiciste, que se te cayeron dos uñas. ¿Por qué me mandás al frente? ¿Dónde perdiste esa uña? Bueno, ya arranca. Ya arrancamos así, arrancamos así. No, estoy feliz con los chicos acá. Mirá la cara, dice, estoy re feliz con los chicos, dice. No, ¿sabes quién me va a tener mucha envidia hoy? Te mando un besito. Flor, mi hermana, está enamorada de vos. Oh, Flor, te mando un beso. Mirá, ni le pongo micrófono porque corramos. Y bueno, el chico enamora, enamora. El chico enamora, altera a todas y altera a todos. Te cuento que tiene para todos los rubros, está todo el mundo alterado. Aparece con un pantalón blanco parecido a este con el otro, que no te cuento. Que mueven las cachas y hacen furor con las chicas. Rodrigo, vamos a empezar con la pregunta que todo el mundo, si no te puedo decir en el catamarán qué está pasando. Contame, bueno, ante todo, ¿cómo estás en Carlos Paz? ¿Cómo te sentís en Carlos Paz? Estamos re contentos, la verdad. Yo no había hecho temporada nunca, es la primera vez que hago temporada. Me tocó por suerte Carlos Paz, que ya me gustaba. Lo conocía porque vine de vacaciones hace un par de años. Y la verdad, yo estoy re contento, la estoy pasando bárbaro. Muy bien. Además, a la obra le está yendo muy bien. Así que nada, todo a favor. Teatro Holiday, siempre. Teatro Holiday 2, de martes a domingo, dos funciones, 22 y 0 horas. Estamos con Cocodrilísima, un espectáculo. Tienen que venir a verlo. Seguro. ¿Vos, Gabriel, cómo ves toda esta temporada? ¿La gente? La verdad, igual, agrego a lo que dijo mi compañero, que la estamos pasando increíble. La gente muy amorosa, siempre con cariño, te reciben, te saludan. La verdad, no nos podemos quejar. Estamos muy cómodos, muy contentos de estar laburando. Además, todo en una época de pandemia, saliendo, ponele. Pero esto sí, así que estamos muy contentos. Como que no podemos quejarnos de nada. No nos podemos quejar de nada. La verdad que sí, no. Che, yo sueño con que me tiren para arriba y me agarren en el aire. Bueno, corremos todo esto, te juro que te tiran. Si no te alcanza, lago. Es que yo lo estoy entrevistando y estoy pensando en eso. ¿Cómo son? Pero si te cuento, me levantaron, me regualdaron dos metros. Y acá quedé. El grupo humano. Porque hay que resaltar que en todo elenco donde hay revistas, que quiere ser primero uno, todo es bárbaro acá, porque se llevan todos bien. La verdad, increíble. Sí, hay una generosidad muy grande de todo el grupo. Ya desde Omar, que es el primero que se pone la camiseta, sale a vender todos los días a la peatonal. O sea, es el primer laburador ahí. Después, bueno, Denise, La Bomba, todos nos llevamos re bien. También Agustín, los bailarines. La verdad que tenemos un grupo re lindo. Además, está Fito también, que es el que opera. Fito, Lali. Lali. Así que, la verdad, es un grupo re lindo. Gabriel, ¿quién integra la sobra a la parte femenina? ¿Te acordás de todos los nombres? Sí, me acuerdo de todos. La parte femenina, bueno, La Bomba, Denise, está Charo, está la Jor, está la Lu, está Erika y está Gabriela. Mi amiga la Charo, que la amo. Anda revoloteando por acá la Charo, ¿no? Siempre acompaña. Charo siempre está, es como el sol, aunque no lo veamos, siempre está. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Escuchame, se comentó un poquito del tema de nuestra amiga en común. Una rubia que tenemos, todo desmentido. Todo desmentido, sí, 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 todo desmentido. Le llegó el novio ahora, no le llegó el novio ahora, sí. ¿Y a vos qué te llegó? A mí no me llegó nada. ¿Los reyes magos no llegaron? Sí, unos canjos me llegaron a mí. ¿Los reyes magos no te llegaron? No, ¿sabés que no? Creo que me olvidé de poner los zapatitos en la puerta. ¿Vos sabés que te van a sorprender en unos días? Yo sé que te van a sorprender en unos días. Tengo miedo. Tengo miedo. Chico, ¿me quieren ir? No, te van a sorprender. Después te lo comento porque la tengo, la precisa, la precisa. Rodrigo, ¿sabés que me gustó mucho? Que arrancaste ya más grande cuando tenía 20 años y es como que tomaste una decisión ahí porque no sabías qué hacer en realidad. Seguir tu sueño de bailarín o seguir en los trabajos que tenías porque era difícil, digamos, poder llegar a trabajar de esto. Sí, es muy difícil. O sea, dedicarse al arte ya en este país es bastante complicado. No importa si bailás, si pintás, si cantás, si lo que sea, siempre es complicado. El artista siempre la pasa bastante mal. Y bueno, nada, llegó un momento de mi vida en donde tuve que tomar una decisión. La verdad es que había encontrado algo que me llenaba, o sea, que me gustaba mucho, que me apasionaba y dije, bueno, vamos a intentarlo. Tuve ahí algunas cositas, tuve un poquito de suerte, que gané un campeonato, me fui a trabajar afuera y eso me dio la posibilidad de empezar a formarme como bailarín profesional, digamos. Pero bueno, sí, obviamente, empecé de grande, lo cual hace que las posibilidades sean menores, pero bueno, poniéndole ganas, creo que todo se puede. Seguro. Así que, sí, vos decís de grande, 20 años no es grande, grande. Pero digamos para el baile, que viste que alguna empieza en los 3 años, 4 años. Yo me voy cruzando con bailarines profesionales, así que voy con colegas ahora y es como todo empezaron a los 6, a los 7, a los 8, entonces digo, bueno, sí, yo empecé de grande. Claro, de una manera de decir grande. Gaby, ¿es importante empezar por lo clásico para ser un buen bailarín? Y la verdad que sí, es una base, es la base de todas las danzas para mí, siento que hacer clásico, pero no, se puede empezar por cualquier área igual, pero sí te das cuenta tal vez cuando un bailarín está formado con ciertas técnicas y se nota a veces un poco en el escenario. Yo veo cuando giran, cuando giran y presto también un poco de atención en vos, porque hay como una cierta, tiene que ver con el clásico lo tuyo, ¿no? Hiciste clásico. ¿Vos qué hiciste? Yo arranqué bailando salsa, o sea, yo arranqué por otro lado. Vos arrancaste al tuco vas, vos vas directamente, ¿cómo te gusta mojar el pancito a vos, no? Él quería de a dos, él quería de a dos. Lo mío es siempre con gente, siempre con gente, solo me acuerdo. Yo arranqué por la salsa, pero claramente, o sea, lo que decía antes, cuando uno se quiere profesionalizar, se da cuenta que necesita sí o sí tener esa base, entonces yo no arranqué por eso, pero sí lo tuve que ir adquiriendo con el tiempo. ¿Alguna propuesta indecente? Voy a empezar con vos, carita de ángel. Chicos, ya vengo. ¿Alguna propuesta indecente de qué tipo? De todo. ¿Pero ya hecha o a futuro? ¡No! Es una buena pregunta. Bueno, que no me vengas con otra pregunta. Ay, no te sé decir, una propuesta indecente. Pero si no se quiera a nosotros decir. Claro, sí. Vos callate que todavía no se le dice la pregunta. Y que me hayan querido llevar al baño, así, a lugares de boliches, viste, o cosas que hay por acá, viste, alguna pileta. Esas son propuestas indecente. Mirá como que... ¡Oh! Y a vos, caraduras. ¿Qué propuestas fue? Así es la pregunta. ¿Por qué no me invitan a mí en saludar? Con mucha gente, viste. ¿Alguna locura íntima? Cuenten. Mirá. ¡Oh! ¿Qué picante se puso esto? Sí, sí, sí. Vos me querías hacer bailar, ¿no? Locura íntima. Me decís que vas a bailar vos. Este, bueno, a ver, locura íntima. Te puedo contar, por ejemplo... Compartimos cosas. Compartimos ciertas cosas. ¡Ah! ¡Bien! Compañerismo siempre. Somos muy compañeros. Somos muy compañeros. Mirá como reza la iglesia este. Sí. Nos vamos a ir limpiendo hoy. Bueno, chicos, les agradezco. Estoy re feliz por haberlos conocido. ¿Me van a tirar para arriba? Vos estás, ¿sabés qué? Como que te agarra la lluvia. Así estás. Les queremos dar un regalito de las mejores bebidas del mundo. ¡Qué hermoso! Está en Córdoba, en Avenida Boulevard San Juan, al 52. Así que de ahí para ustedes, de Córdoba, capital, para Villa Carlos Paz. Gracias, las mejores bebidas del mundo. Pasaron la gente de Cocodrilísima. Un saludo a todos, desde Omar Suárez, de Nisca, Sandra, mi amiga que está por allá, mi amiga que está por allá, que ya la vamos a traer solita acá porque también. Le voy a hacer a Charo un preguntón, un preguntón le voy a hacer a Charo. Así pasamos en el casillero, nos vemos en la próxima. ¡Aplausos! ¡Bravo!